¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial La condena a Ana Rosa Quintana. Volvemos con esta sección de vídeos sobre viejas condenas televisivas que, digamos, han pasado desapercibidas porque los medios de comunicación las taparon, ¿no? Esta que vamos a hablar hoy es sobre Ana Rosa Quintana del 4 del 4 de 2011, publicada en los medios digitales como ABC, ¿no? En esta noticia, el Supremo condenó a Ana Rosa Quintana por vulnerar el honor de Arancha del Sol y Finito de Córdoba. El tribunal confirmó una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid contra la presentadora de Telecinco, pero no solo contra ella, sino también contra Cuarzo Producciones Sociedad Limitada, la productora de Ana Rosa, y también contra colaboradores del programa, por vulnerar el honor, la intimidad y hacer daño a la actriz Arancha del Sol y su marido, el torero Finito de Córdoba. La Sala Primera del Supremo rechazó así los recursos de casación presentados por la productora, por la presentadora y por los colaboradores. Los hechos constitutivos de la intromisión inlegítima tuvieron lugar con ocasión de las emisiones del programa de Ana Rosa los días 7 y 14 de febrero de 2005. Ha llovido bastante, durante los cuales se dieron como noticia simples rumores acerca de la presunta infidelidad del torero y contra los que el matrimonio interpuso una demanda. En su fallo, el Supremo confirmó que la conducta de las demandadas era constitutiva de intromisión ilegítima en el derecho de honor y a la intimidad personal y familiar de los demandantes. Además, condenó a abstenerse en el futuro de realizar intromisiones ilegítimas en los derechos de Arancha del Sol y Finito de Córdoba. El Tribunal Supremo confirmó también en la sentencia la condena a Cuarzo y a Ana Rosa Quintana a indemnizar atención a cada uno de los demandantes con 50.000 euros, nada menos. Y también los colaboradores tenían multas entre 20.000 y 30.000. Había dos personas que como son anónimas tampoco vamos a mencionar sus nombres, ¿no? La sala considera que la presentación como noticia de meros rumores sobre constantes infidelidades conyugales prescinde de la exigible veracidad, siendo responsables las colaboradoras que ofrecieron datos que dotaban de verosimilitud a tales rumores. La sentencia consideró también responsables a la productora que ha controlado los contenidos del magazine y a la propia presentadora, a la propia Ana Rosa, cuyo nombre servía de cabecera del programa y que además era accionista y consejera delegada de Cuarzo Producciones. Es decir, se lucraban de estas mentiras, ¿no? Vosotros que pensáis de todo esto, sabíais de esta noticia, no la conocíais, quiero que comentéis, opinéis, darle like al vídeo, suscribirse con campana al canal y muchísimas gracias como siempre por estar ahí. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale a like, y si quieres conocerme, visita mis vídeos diarios, además de las noticias de tus youtubers favoritos y del mundo de los videojuegos. ¡Nos vemos!